En la Super 7 Será el estadio que acoja esta miniserie entre las Águilas Cibaneas y los Tigres del Liceo. Eso está confirmado. Ahora bien, noviembre del 10 al 12. Hay que ver bien el Wether. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Misael? El tema... ¿Del noviembre? Lo que aquí sucede es... Porque el Béisbol no se juega en invierno porque es materialmente imposible. Que lo que aquí sucede... ¿Sabes qué es lo que sucede aquí? Son varias cosas. Noviembre 10. Una es a ver. Porque está bien, tú lo confirmas, pero... ¿Y si está nevando ese día? Porque a ver... Hay que tener plan B obligado. Final del otoño, prácticamente inicio de... No, no, es que ya el clima... Es si el clima permite. Exacto. Pero ojalá que se dé el evento. No, no, yo... Ojalá que el evento se lleve a cabo, que es lo que uno quiere finalmente. Y que la comunidad dominicana en Nueva York, de hecho esos que están indocumentados, que puedan ver un partido de Licea y Águila que tienen 10, 5 años, que no vienen al país, puedan tener en ese momento la oportunidad de ver a los equipos de sus amores. Debe ser una asistencia, una asistencia extraordinaria. La novedad se va a robar... Hay metros que pasan por el frente del estadio. No, no, yo creo que... O sea, va a haber gente de todos lados. Exacto. Son dos del día a los, o sea que... Yo creo que puede ser algo de impacto. Lo único que yo pongo, y bueno, y por razones obvias, en entredicho es el tema del clima al momento del evento. O sea, del día al 12, eso hay que ponerlo entre comillas. Montilla, llega una noticia, que es un periódico de ayer, ya desde que la semana pasada no llegaba la información relacionada al prospecto dominicano, Jason Domínguez Marciano. Uno sabía que esto iba a terminar en un acto millón confirmado por el dirigente de los Yankees, Aaron Boone. El tema de esta acto millón no se aclaró de manera precisa en qué momento ocurrió la lesión, pero, repito, la confirmación será sometida a una cirugía acto millón, lo que le va a marginar de los entrenamientos, inicio de la temporada y gran parte de la misma, me refiero a la 2024. Se habla de 10 meses, 10 a 12 meses, un año entero, no una temporada de béisbol, un año, 10 a 12 meses, un año. Y esta lesión tiene la siguiente implicación, que era lo que yo le decía a la gente con relación a Price Harper. Ah, que volvió rápido, Harper volvió rápido a jugar primera base. Fíjese, fíjese, no es jardinero, primero. Segundo, que debería ser lo primero, muchísimo juego como bateador resignado. Tercero, fíjense el inicio que tuvo lentísimo, duró un mes sin conectar un cuadrangular, porque cuando usted está operado y del codo, usted no puede hacer trabajo físico de cara a la preparación para una temporada. No puede. Entonces, un acto millón, estamos hablando de algo extraordinario, repito, extraordinario, que le va a provocar un tiempo significativo, fuera de toda actividad física a Jason Domínguez. De manera que los chanquis lo pueden esperar para el año que viene, luego de la mitad de la temporada. Ese sería mitad de temporada, más o menos, el timing, ¿no?, del regreso de Jason Domínguez. Y que he visto que se ha removido poco la noticia de Max Scherzer, que espera perderse ya el resto de la temporada regular y probablemente duda para los play-offs. Y es un duro golpe para unos Rangers que precisamente lo consiguieron en la fecha límite de cambios para no tenerlo. Scherzer es un lanzador ya de una edad avanzada, prácticamente 40 años, ganador en varias ocasiones del primer saiyón. Porque yo te dije que los metros fueron los grandes ganadores en la fecha límite, deshaciéndose de los dos. ¿Usted sabe quién consiguió? Sacaron la pata después de haberla metido. ¿Usted sabe quién consiguió los metros con Scherzer? A Luis Ángel Acuña, hermano de Ronald Acuña Jr., que es... Ya tú sabes. Mire, tiene más de 40 vasos. Ganaron dos veces en esa transacción. No, no, no. Salen del dinero, del pelotero. Y consiguen una joya. Para el año que viene, de inmediato. Que no vale nada todavía. Y el año que viene... O que no cuesta nada. No, no, pues juega por el mínimo. Porque vale lo que no cuesta. Señor, en el caso de Scherzer, problemas que le van a sacar... Él no va a lanzar más esta temporada. Esa lección... ¿Tú crees que no? No, no, no. No hay tiempo para una recuperación y vuelta en forma. Me explico. Él puede recuperarse, pero el proceso para volver en una etapa crítica de la temporada, Él no va a tener, no va a tener el tiempo suficiente. Otra noticia de lesión, que es amarga, por muchas razones. Estamos hablando de un hombre que empezaba a trillar un camino como uno de los principales brazos jóvenes de grandes ligas. Ganador al Premier Sion de la Liga Nacional del año pasado, Sandy Alcántara. Tiene un ligero esquín, se dice, en el lunar colateral derecho, es decir, en su codo de lanzar, el ligamento que conduce cuando rompe a la tomillón. Miren, todos los lanzadores que han iniciado con esto a la postre, salvo uno que otro, esto desemboca en lo mismo, Montilla, amigos oyentes. Entonces, en un acto de millón, uno no quiere ser ave de mal agüero, pero, lamentablemente, para el nuestro, Sandy Alcántara, va a ser una situación complicada. Desde el año pasado, bueno, no el año pasado, en el Clásico Mundial, usted recordará que él no lo hizo del todo bien. Él dio muestras de que algo faltaba. Inicia la temporada y rápido, él va a la lista de lesionados. Se dice, no, que tiene problemas en el bíceps, una cosa que la otra. Digo, bueno, eso es un tanto delicado. Ya hoy nos topamos, ¿no?, con esta noticia. Antes de la pausa, brevísimo, la noticia que protagoniza el día de hoy a nivel de béisbol. Señores, Boston, Lomea Rojas de Boston, remenearon la mata. Shane Bloom, jefe de operaciones de béisbol, Montilla, ha sido puesto en la calle, literalmente. Un hombre que llegó como gran genio, repito, hoy, 14 de septiembre, despedido por su organización Lomea Rojas. Bueno, no es Boston que no han dado pie con bola, si bien es cierto que su ofensiva sigue siendo una fuerza, pero en grandes ligas hay que sacar a otro. Eso es así. ¿Han notado como el ánimo del día puede cambiar cuando comes algo bueno, algo delicioso? Con Cacerío, cualquier día de la semana se vuelve más sabroso. Súbelo el sabor a tus días con Cacerío. Atención, ya que vamos a hacer una pausa brevísima luego de la misma. Fútbol, fútbol, hay problemas. Estás escuchando Pío Deportes en la Supercell.